Los problemas de comunicación afectiva son un detonante para desencadenar el suicidio infantil, afirma profesional de la salud del DIF en Solidaridad. Esto en referencia al lamentable registro del segundo caso en lo que va del año, en donde una pequeña niña de 12 años de edad atentó contra su vida logrando su objetivo después de ahorcarse con una hamaca en el interior de su domicilio en el fraccionamiento Villamar 1. En específico, según la psicóloga Magdalena Ordóñez Meneses, el fenómeno social del suicidio infantil en esta ciudad se puede originar con problemas de depresión o trastornos de personalidad que combinados con conflictos familiares como la falta de demostración de afecto por parte de los padres o abusos físicos y sexuales desencadera el sufrimiento necesario de los pequeños para llegar a este tipo de acciones dañinas para huir de este mismo sufrimiento. Puede ser que la pequeña trajera ya una situación de depresión o un trastorno de personalidad que no habían detectado. Puede ser también una pequeñita que hubiera estado sujeta a cierto tipo de abusos, no solamente sexuales, sino maltratos físicos, devaluación de su personalidad, de pronto que les dicen que son inútiles, que no pueden o que no están estudiando, todo este tipo de cosas. En jovencitos que están en esta transformación, en esta reubicación de quién soy, a dónde quiero ir, es muy fuerte que les hagan comentarios que les peguen en su autoestima. La devaluación de la personalidad de niños adolescentes por parte de los padres o familiares es un factor más a considerar dentro del suicidio infantil, que ocasiona la sensación de abandono en estos niños, que continúan con problemas de cambios radicales de conducta, problemas de aprendizaje en las escuelas y mala relación con sus contemporáneos, por lo que recomiendan profesionales poner especial atención ante este tipo de señales mediante la comunicación y asesoría.